¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, ojo porque un suscriptor que se llama Marco al cual quiero darle las gracias me ha enviado a un teórico o hipotético trailer de FIFA 17, ¿de acuerdo? Me comentan el correo que me envía de que estaba navegando por YouTube y que se encontró con eso, tal vez sea fake, tal vez no, pero yo después de verlo un par de veces considero que puede ser, puede ser un trailer real, una filtración o algo similar, o tal vez ya esté, y yo no me haya enterado, publicado oficialmente por EA Sports Pero bueno, la cuestión es que creo que vamos a echarle un vistazo, vamos a ponerlo, vamos a analizarlo un poquitín sobre la marcha y luego a destacar tal vez un poco las cosas más a tener en cuenta o más novedosas, ¿de acuerdo? Así que, sin más dilación, reventad el like si queréis que os traiga, pues eso, cuando me vayáis enviando vosotros cositas, cuando me vayáis mandando información, pues pequeños análisis, reviews o demás filtraciones que podamos encontrar sobre FIFA 17 Y bueno chicos, pues nada, vamos con el trailer y vamos a ir echándole un vistazo mientras que voy poniéndole la primera reproducción, ¡vamos con él! Bueno chicos, vamos a ir un poco por encima y iré comentando lo que vayamos viendo, ¿cómo? Estadio Ramón Sánchez y Juan, que no aparecía en el FIFA 16, siguen con los campos en blanco y negro, nos pone a color el estadio del Atleti, San Mames Seguimos con los estadios, una pequeña intro dentro del campo, pues ahí vais al Real Madrid, Manchester United también, bueno, las clásicas animaciones de inicio de encuentro Un Barça, celebración en el campo, bueno, unas escenas in game de cortes, taquitos ahí, control de Neymar Sí que me fijé que van a hacer bastante hincapié como lo que viene siendo el pase al primer toque Mirad a Alberto Moreno, fijaros en el tatuaje, Leo Messi también Animaciones de, bueno, de faltas tal vez, primer toque como podéis ver Los pases ahí, ponen bastantes pases del Madrid, ahí veis como la deja Benzema de cara Abriendo, bueno, cross, pim pam El primer toque muy bonito, ese toque de Gareth Bale ahí, la Boleona, ahí nos pone una animación, un corte de más Ojo a la celebración de Awomeyang, ahí veis a Bardi El selfie de Toti, que lo comparé con el del pez y es diferente, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver si lo van a sacar del pez y tal El corte de la Pokeball de Pogba, nos ponen varias caras, fijaros en Royce con el tatuaje en el brazo Isco reventándola Y bueno, siguen con los remates Más cortes en la bombonera de Boca Zlatan, bueno, pues nos va poniendo por ahí más imágenes del Leicester La revelación de la Premier Una buena jugada, Gareth Bale reventándola con pierna derecha Como sabemos, aquí, bueno, son todo Son todo imágenes, pues en teoría del juego del FIFA 17 Y hasta ahí el hipotético trailer, ¿de acuerdo? Voy a hacer un poco hincapié en lo que vienen siendo Las imágenes más, digamos, novedosas O más relevantes con las que yo me quedo del trailer Como siempre, vosotros en comentarios podréis, pues evidentemente, opinar Y comentar lo que queráis, ¿de acuerdo? Si veis algo que a mí se me escapa, lo ponéis Si creéis que es fake, lo ponéis Si encontráis más trailer, también los podéis poner O lo que sea, ¿de acuerdo? Vamos con ello, vamos a echar un vistacín al tema, ¿de acuerdo? A destacar, pues evidentemente Al principio el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ¿de acuerdo? Y el estadio de San Mames Luego, bueno, sí que me quedo con el detalle De que en el... Bueno, aparte de los regates, los toques y demás Ahí podéis ver a Alberto Moreno Con el tatuaje en el brazo, ¿de acuerdo? Bueno, ahí se ve que van a añadir más tatuajes No solo el de Messi en cuanto a brazos, ¿de acuerdo? Se ve que hay que ir manteniendo el cuello y demás Luego, bueno, sale Messi Evidentemente también con su tatuaje James no se lo pusieron Y si no me equivoco también tiene un brazo con tatuaje ¿Qué más por ahí? Bueno, la celebración de la máscara de Spiderman La celebración de la máscara de Spiderman de Womeyang El selfie de Toti, ¿de acuerdo? La clásica celebración de... La clásica, bueno, la celebración especial que hizo Toti Luego también tenemos, pues El peinado Pokéball de Paul Pogba ¿Vale? El peinado que se hizo ahí en honor al aniversario de Pokémon Si no me equivoco Ahí veis a Marco Reus también con el tatuaje del brazo ¿De acuerdo? Bueno, parece ser bastante, bastante verídico Y bueno, pues al final eso Más estadios y demás Bueno, un poquitín resumiendo lo que yo vi del tráiler, ¿no? Así que nada, chicos Como siempre, bueno, pues No sé si será verdad o si será mentira La cosa es que ahí está Hay una cosa que... Hay una pequeña infiltración Puede ser que sí, puede ser que no Con lo cual espero vuestros comentarios Espero que vosotros opinéis Espero que vosotros me digáis Si creéis que es verdad Si creéis que no Que os gustaría que añadieran Que os gustaría que quitaran Todo lo que queráis aquí abajo en comentarios Que me reventéis con ese like Y que si os mola la movida Lo compartáis Y os suscribáis Porque esa es la clave Es la salsa de YouTube Que compartáis Y que os suscribáis Un abrazo a todos, chicos Nos vemos en próximos vídeos ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡A la ropa! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado